Desde Tarazá, en el norte del departamento de Antioquia, los Jigueros del Campo. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar? Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresará? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si ni parientes somos, lo mismo a mi me da? Si antes que tú yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, ni tú ni flores vas a recibir de mí. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresará? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si ni parientes somos, lo mismo a mi me da? Si antes que tú yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, ni tú ni flores vas a recibir de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!